Vamos a jugar otra partida Aquí Aquí otra También subo en otro video Cuando ya tengo el cofre del rey legendario Vamos a jugar ya ¿Estáis preparados para esta partida? ¡Au! ¡No estoy muy largo! A mi mamá Me gusta A mi mamá Pero que con los que estoy jugando No me gusta Porque siempre Paro sus tropas Pero A mi mamá No llegó No creo que no ha llegado eso ahorita ¿No? Y es que faltan más No llegué a la torre Muy bien No creo que no estamos jugando Muy bien No creo que acá estamos jugando Así con que me toco la torre Yo tengo mi combo Muy bien Pues bien jugado O no Eddy Un saludo para Eddy Que están a plan Los Los chicas No sé qué es lo mismo Pero Un saludo paraberto Un saludo para y 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 gracias tío bien jugado saludos a ver mi máximo de trofeos es de 3244 gemas gemas 3244 copas voy a hacer un propósito de llegar a la arena once vale pues otra partida para llegar a las 3200 y 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